¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué venga exacto porque luego a veces salen cosas que ni siquiera son de Barbie A veces que vienen puras cosas de Barbie y nunca se sabe Pero bueno, vamos a empezar Y voy a empezar por mostrarles una muñeca que encontré también en ese mismo lugar Y es esta, se me hizo tan bonita esta muñeca Vean qué bonita su cara Ella es la Christy, Hawaiian Christy de 1990 Está preciosa, tengo que peinarla a lavar su cabello Pero está súper bonita, me encantó su cara Ella trae la ropa de la muñeca Teresa La de ella es un traje similar Pero es en verde Y bueno, yo lo tengo Porque hace mucho me salió en una bolsita Entonces bueno, tengo el traje original de ella Así que solo voy a poner esta Y la Teresa que tengo, pues le voy a poner este Que es el de ella Eso sí, pero está súper linda Y me encanta su cara Creo que esta es una de mis nuevas muñecas favoritas Así que bueno, pues ella la vamos a dejar aquí durante el video Porque está preciosa Y bueno, vamos a empezar Y bueno, lo primero es esto Que viene siendo un vestidito de la bella Que es este, está muy bonito Vean, trae mucho brillo Me encanta este detalle De esto trae así como un tulle Creo que se le dice tulle esto Está muy bonito, muy muy bonito Y trae así como rosas acá abajo Viene también Ah, otro de princesa Este me parece que es de Jasmine Y supongo que es como que de la misma colección Porque vean, trae el mismo tipo de brillo Y trae así como que estampado también Este está precioso Este se lo voy a poner a mi muñeca Jasmine Me gustó mucho, está muy bonito este vestido O bueno, pantaloncito Pero sí, está muy lindo Viene ¿Qué es esto? Ah, eso es como para ponérselo en la mano a la muñeca Vean, trae como aquí como un elastiquito Supongo que es para que ella lo detenga Y luego viene una falda Una faldita Así Vean este que bonito Es una bata de Barbie Acá dice Barbie Y luego trae este acá también Y bueno, es una Barbie bailarina Como de ballet Esta está muy bonita Es una pijamita Y esto Esto supongo que es como lo mejor para la cabeza Pero está de su lado ¿Será? O no sé No estoy segura Pero esto es como que era elástico Y esto cayó Y lo siguiente es este Que viene siendo de Rapunzel Vean este que precioso está Entonces si este es un vestido ¿Será de Rapunzel o será de Swan Princess? De la Swan Pues no, ¿saben qué? Creo que este es de la Swan Lake Y vean Es original de Barbie Podría ser de Swan Lake Barbie Bueno, este es el primer día que se cayó Este viene siendo un vestidito Nada más si es muy sencillito en rosa Pero trae brillo aquí Este está roto de acá Ok, entonces ese Y luego viene este Que este está precioso Vean este es así como muy primaveral Tiene un diseño así como floral Y luego tiene aquí un moñito en amarillo Este está muy bonito Y vean este también es original de Barbie Hay unos que sí son originales Pero creo que algunos que no Por ejemplo, este no lo es Y vean Esta está muy bonita también Esta no trae marca, no trae nada Pero está súper linda Es así So cute Y viene este Este me parece que yo tengo una falda parecida a esto Y bueno, este es como un chalequito Es así Está muy bonito este Está muy padre Muy ochentero Very cool O noventero más bien Y viene esta que es una falda así como de tulle Esta podría ser así como de ballet también Pero alargada Y viene una blusita Que es un top Very cute Esto trae velcro aquí atrás Y velcro en la parte de arriba Y esta pues quedaría así Esta está muy bonita también Está abierta de atrás Y viene este Que es una falda amarilla en largo Y esta A ver Vamos a ver esta Esta como que No sé de qué muñeco será Esta parece como que es de un animalito Porque vean Trae así como que para sacar las orejas Y es así Como de algún perrito será No sé de qué muñeco será Pero es como de un perrito Y viene este Que es así Como un saquito Una chamarrita Sí, como una chamarrita No sé de qué muñeco será este Porque no es de Barbie Y está muy grande para ser de Bratz también Y vean Trae las mangas así grandes Entonces la verdad No estoy segura de qué muñeco será Si ustedes saben Déjenme saber en los comentarios Pero vean Es así Está padre Muy rockerona Y viene un pantaloncito Very cool Este es como un pantalon capri Se estoy tratando de sacarlo Pero estoy batallando Vamos a ver Ahí va, ahí va, ahí va Yes, lo logramos Ok Ahí está Vean es un Este pantaloncito capri Está muy bonito Y también este es Este original de Barbie También creo que este es Como de los noventas Está muy bonito también No recuerdo de qué Barbie es Pero está súper lindo Y viene otro más También así pantaloncito corto Tipo capri Y viene este Que es como una De American Girl Así vean Este es de American Girl Trae ahí la marca de American Girl Y es como un chalequito Creo que es como para hacer deporte O sea, podría ser Vamos a ponerlo acá Viene esta que es de Moana Sí, como la parte de arriba De una blusa de Moana Y viene esta Que Era de Batat O bueno es de Batat Pero le cortaron las manguitas Otra de Barbie Es una falda larga Muy bonita Vean es así como toda De brillo Y como colores Como de arcoiris Está muy linda esa Y esto A ver mira Vean este Que bonito también Este creo que va Así Y luego va amarrado De aquí De esta parte Es como un Así No sé Como una caperucita Está bonito No sé de qué será Por ahí Y este Este qué bonito A ver qué es esto Porque es A ver Será de muñeca esto Siento como que esto Podría ser No sé de muñeca Pero vean O sea parece como de muñeca Pero a la vez parece como de esas Para ponerle las botellas Este de vino Así como que de adorno No sé Siento que a lo mejor es eso Pero creo que sí le podría quedar Una muñeca Eso sí Está bonito Y viene un pantaloncito Y este también parece ser Como tamaño Como de American Girl No sé Qué Marcas sean Ni nada Pero sí Parece que le queda A una American Girl este O una Art Generation Viene esto Que es como una faldita Así como para la playa Y luego se la ponen Así en un lado Y viene este vestidito Que este me parece Que es el vestidito De Sofía Sofía The First Parece el vestido De Sofía The First Esto Ay este qué bonito Este está precioso No sé si este será Hecho a mano Pero está Muy bonito Vean este vestido Este está Es así como todo Como Trae como esto Aquí enfrente Como 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 se hace Como Encaje Trae más acá Y luego es así En la parte de arriba Este está bien bonito Este me gustó muchísimo Y creo que sí Ahora lo hizo Y viene Este otro Así como entallado Viene una falda Sí Creo que es una falda Sí Una faldita Y otra faldita Sí Una faldita de mezclilla Viene una camisa A un saco de Ken Sí Este creo que es el de Ken Sí Un saco Y un vestidito De mariposas Este tengo uno Igualito Y me encanta Ese vestido Y vean qué padre Ya tengo otro más igual Es así como Puro de brillo Este es súper bonito Ese me gusta mucho Y bueno Este Este es uno Chiquito Este creo que le quedaría Como lo mejor A alguna Chelsea Sí podría ser O lo mejor hasta Skipper No sé Pero creo que el Chelsea No, no el Chelsea Está muy grande Creo que No sé No, no sé Porque está como muy chiquito Para el Chelsea Pero está lindo Viene esto Esto es como para poner lentes Pero bueno Aquí venían Este también está bonito Vean este es A ver cómo va Ah ya Ok Este se amarra de acá De atrás Este queda así Vean Está muy bonito también Trae este Porque esta es la forma Ahí está Se amarra de aquí atrás Así Es así Y luego no tiene O sea Como en la parte de atrás Nada más se amarra de acá arriba Y de abajo Está bien lindo Y viene esta Que esta me parece Que también es uno De Ken Si Este también es de un muñeco Ken Así Y esta No estoy segura De qué muñeca Será este Pero Vean qué bonito Trae unos conejitos Y esta parte Es así como de plástico O de vaino Very cute Y Otro vestido Y una faldita Un Palsoncito A lo mejor de American Girl O de vaino Le queda al menos Este podría ser Quedarle a Chelsea Vean esta Este está lindo Si Este está lindo No sé de qué muñeca es Pero Definitivamente no creo Que sea de Chelsea Pero le podría quedar A una Chelsea Y Un pantaloncito Que también le podría quedar A Chelsea Por ejemplo Vean qué bonito Está este Y Esta Como una Saquito Una cola de sirena Un short Que de este tengo uno ya Me gusta mucho Y viene una Bolsa Sí Creo que es una bolsa Porque trae agarradera Sí Una bolsita Viene una falda Ahí está Una faldita Un pedazo de tela Y creo que es lo último Y es un zapato Sí Un zapato Y nada más viene uno Una liga Y sí Ah Viene una cosa más Acá está Ay Vean este Qué bonito Ok Y la última Es esta Y viene siendo una blusita Así como de Como de Cheater Algo así Como de porrista Vean qué bonito Y pues eso ya fue Lo último que venía En esta bolsita Pero sí Venían cosas muy bonitas Me encantó este vestido Este pues ya tengo uno Pero me gusta mucho Este también está precioso Y esta Este me encantó Creo que de todos Este fue mi favorito Este me encantó Este vestido Este es súper lindo Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y esperen muy pronto Los otros videos De las otras bolsitas Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito